Cambiar de hábitos y tener mayor conciencia de nuestro entorno son dos de los puntos que se pretenden atender con el Día Mundial de la Educación Ambiental, fecha que se conmemora este 26 de enero. En 1975 se instauró el Día Mundial de la Educación Ambiental. Esta conmemoración tiene la finalidad de fomentar conciencia y preocupación por las zonas rurales, generar compromiso en la sociedad y adoptar nuevos patrones de comportamiento. Tenemos que crear conciencia, desde el utilizar el automóvil, desde bañarte, no tardarse tanto consumiendo agua, desde lavarte los dientes, cerrarle a la manija, todo eso influye para el cuidado del medio ambiente y obviamente para el calentamiento global. Algunas de las acciones que se pueden generar desde casa son separar los residuos, no usar unicel, no fumar y reducir el consumo de agua. La educación ambiental es tan importante que quienes saben del tema consideran que tanto en casa como en las escuelas se deben fomentar estos hábitos. Y empieza desde cosas tan sencillas como no tirar basura, como no matar a un animal nada más por la diversión o el gusto de hacerlo, como no depredar, no cortar árboles, no. Todo eso está inmerso en la conciencia que deriva de la educación ambiental, de esta materia que podría estar en todas las aulas y que debe de estar en todos los hogares. La próxima vez que piense tirar la basura en la calle, piénselo dos veces y reflexione el daño que se está haciendo a sí mismo. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informo para Z Puebla Noticias, Manuel Flores.